bueno mi gente aquí ya estamos en lo que es la moto que nos está llegando ahorita digamos al taller esta moto le vamos a hacer un diagnóstico tanto como el sistema de carga como de batería porque porque esta moto esta batería tiene poco tiempo de comprada y ha presentado ciertos problemitas en que se descarga la batería entonces vamos a hacer las pruebas de carga vamos a hacer el sistema de carga de la moto y vamos a hacer prueba de batería tanto como montada dentro de la moto como fuera de la moto entonces vamos a hacer primero vamos a hacer una lectura aquí de la batería así como está conectada ponemos ya saben ya ponen el multímetro en el rango de 20 volt de corriente directa pero la tenemos aquí y colocamos miren aquí vamos a hacer y como podemos verificar como les estaba mostrando anteriormente pudiéramos decir que esta batería está en las últimas condiciones porque porque nos marca 13.26 voltios uno dice bueno la batería está en buenas condiciones porque tiene buen voltaje no entonces ahora vamos a hacer pruebas del sistema de carga entonces vamos a darle aquí a encender a la moto por ahí verdad ahí la moto nos da y nos enciende verdad estaban encendiendo bien ahorita con la batería no vamos a hacer la prueba de carga y como podemos ver mire la batería tiene 13.55 acelera un poco más dale más y nos sube digamos estamos viendo aquí un poquito vamos a poner aquí para no se nos tiemble tanto y como podemos ver mire que está se nos va unos picos más alto 14 16 volt si me entiende y uno diría bueno tiene problema el sistema de carga más se le probó el sistema de carga apagamos digo aquí qué pasa que es importante que la batería tenga este el sistema de carga en buenas condiciones porque porque si no no hace una buena regulación de voltaje entonces puede haber exceso de voltaje o baja o muy bajo voltaje vamos a desconectar la batería desconectamos la batería aquí un momentico verdad el pausa ok aquí tenemos ya la batería afuera verdad como tenemos la batería afuera entonces le vamos a hacer la prueba la batería para que ustedes vean mire aquí nos pudiera decir que la batería digamos está en últimas condiciones mire que tiene 13.47 46 verdad entonces ahora nos vamos a ir al escane de batería y vamos a hacer la prueba aquí como podemos ver el mismo voltaje que nos mostró aquí nos lo está mostrando aquí una variación digamos de 1 de 2 13.40 verdad le vamos a dar al escane fuera del coche yo ahorita vuelvo pongo enfocar bien para que se vea bien ya vamos a hacer aquí un poquito un poquito en falso eso no salió ahí está haciendo la prueba entonces como pueden ver mire la batería vamos a tratar de que se enfoque lo mejor posible vamos a subir un poquito aquí la batería mejor vamos a ver que se nos enfoca aquí miren como pueden ver mire la batería nos muestra de 160 pero que soporta la batería solamente tiene 19 por ciento es decir un 11 por ciento de amperaje pero tiene 98 por ciento de voltaje que ahí lo muestra que dice 13.35 voltios pero mire la resistencia que tiene 100 mire 165 ohmios de resistencia o sea su resistencia está muy alta vieron como cuando le mostré la otra batería que está en buenas condiciones que su resistencia es baja o sea mayor resistencia hay digamos menos retención de carga menor resistencia hay mayor resistencia de carga entonces como pueden ver esta batería tiene buen voltaje 13.35 pero no tiene amperaje el amperaje está por el suelo vamos a buscar la batería alcánzame momentico vamos a poner paso aquí aquí vamos aquí ya tengo la otra batería mira aquí está esta es la batería que trajo la motico ahorita y esta es la batería nueva que la tenemos de otra moto que está en servicio entonces como podemos ver mire nos muestra mire que aquella muestra mejor mejor voltaje no nos muestra 13.35 verán y esta nos muestra 13.11 verán entramos aquí fuera del coche porque no está conectada la moto batería normal cca 160 amperios de prueba ahí estamos en la prueba y mire cómo nos vuelve a mostrar esta batería de 160 amperios siempre sentido un 100% 98 por ciento de voltaje miren la resistencia miren que la resistencia es 18.55 ohm o sea la batería tiene resistencia baja porque tiene buenas retención de carga y mire que dice buena batería en el otro caso aquí mismo mire sin 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 moverla digamos este el vídeo para que se vea que se grabe en tiempo real mire que vamos a hacer el cambio de sustitución de la batería por la batería que estamos haciendo de prueba verdad aquí mismo hacemos la conexión mire que ha sido todo digamos ahí mismo en tiempo real entonces mire que nos muestra 13.26 digamos vega está mejor mejor digamos voltaje no diría uno que está mejor la batería nos metemos aquí fuera del coche una batería normal se vea el mismo rango de 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 prueba mire que nos muestra aquí mire que nos muestra vieron que es variante ahora vieron que la resistencia es variante mire 160 amperios 40 ahora tiene 48 por ciento un 30 por ciento de de vida a la batería dice 98 por ciento de voltaje 13.24 pero mire que ya la escala nos está mandando a reemplazar porque porque su resistencia se está elevando su resistencia está alta entonces qué pasa que ya solamente lo que tiene de de retención de carga es un 30 por ciento donde esta moto es una moto que todo es eléctrico sistema eléctrico sistema encendido por el por motor de arranque así que ya eso consume casi los 100 los 160 amperios casi que se los consume nada más en el starter de cada vez que que busque da el encendido el starter consume mucho y cuando encienden las luces consume más todavía es ahí donde está el problema entonces esta batería a pesar de que una batería que está nueva que creo que aquí nos dice la fecha mire que aquí está la fecha incluso de de la vida que esta batería ya tiene prácticamente un año a lo mejor a lo mejor ahorita en el almacén se va vendiendo pero no sabemos el tiempo que duran el almacén el tiempo de exportación el tiempo desde su fabricación puede llevar mucho tiempo entonces eso y mire que la batería es nueva la batería no tiene ni dos meses de haberla comprado pero mire la fecha que tiene aquí también esto es importante ver en lo que es la fecha su fecha de fabricación y me imagino que puesta en uso fue el 20 23 de febrero entonces con esto que les quiero decir que para poder diagnosticar una batería o diagnosticar un sistema de carga siempre es bueno tener las herramientas correctas y el conocimiento para poder hacer la lectura de esto porque si el escáner nos muestra la falla y nos muestra pero también tenemos que aprender a leer lo que es esto por eso es importante capacitarse y cada vez aprendiendo más no sean un mecánico de pronto te lo digo así porque hay mecánicos que son un poquito arrogantes y no son ni siquiera un poquito humilde a la hora de hacer un diagnóstico sino que dice no yo la probé y ustedes no me pueden decir a mí que la batería no está buena porque la probé con un multímetro y me mostró que tenía 13.20 me ha pasado eso me ha pasado incluso en algunos almacenes cuando yo estuve en la costa yo hice mucho énfasis en esto de que el multímetro no te muestra el estado de la batería sino el escáner y por eso incluso yo compré el escáner fue para eso para poder garantizar mi trabajo porque siempre me porfeaban o me hacían digamos mucho choque en el sentido digamos de que no las baterías están en buenas condiciones porque las baterías son nuevas porque me llegaron la semana pasada y esa batería está buena porque yo nunca he vendido baterías malas bueno nadie está poniendo en duda la 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 si la responsabilidad del almacén nunca mi intención con esto no es hablar nunca más del almacén sino de los mecánicos a la hora de hacer un diagnóstico que verifique que la batería si esté en óptimas condiciones para que garanticen un trabajo yo cuando yo compro cuando yo compro una batería lo primero que hago es escanearla para que para poder saber y que la batería que estoy comprando está en óptimas condiciones para ello puede dar una garantía buena de mi trabajo bueno aquí como podemos ver vamos a hacer la prueba con la batería que tenemos que está en buenas condiciones verdad para que veamos digamos como como si regula el sistema de carga vamos a darle aquí para darle encendido ahí por favor esta es la batería que probamos mire que nos mostró que está en buenas condiciones tiene el mismo tipo de amperaje y todo entonces como podemos ver en el sistema de carga acelera dale vieron que al día se nos fue hasta 15 16 y mire que acelerando la moto a casi 6 mil 7 mil revoluciones mire que está en 14.9 se mantiene una carga más estable entonces eso es lo importante de que la batería esté en buenas condiciones cuando una batería no está en buenas condiciones que su amperaje no esté en correcto en correcto si quiere apagar el quimiotico que no esté en correcto reglaje que pasa que hace que el sistema de carga sea digamos irregular el voltaje se suba se baje y eso ocasiona daño en el sistema eléctrico tanto como reguladores bobinas bobinas entonces vamos a estar digamos observador en esto como hacer las pruebas correctas digamos para diagnosticar tanto como batería sistema de carga que estén en buenas condiciones entonces bueno ahí les voy dejando este anexo ahí dentro del vídeo para que ustedes vean digamos también que se realizó la prueba al sistema de carga con una batería digamos en buenas condiciones